hola bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en plantas versus garden warfare 2 vamos a hacer una visita vamos a ver como tengo 753.391 vamos a abrir unos cuantos sobrecitos vale así que vamos directamente al lío abasteciendo la tienda de pegatinas bueno vamos a comprar sobres de 75.000 vale así que vamos con el primero quieres comprar sobre de pegatinas por supuesto que es un ingeniero vale este es el de la música vale este ingeniero me parece a mí que no me hacía mucha gracia vamos a mirarlo conforme vayamos abriendo los sobres vamos a ir directamente a ver el personaje este porque tenía una forma no sé esto no me parece que fuera no tiene para la distancia de para disparo desde lejos se le fundió no me hace mucha gracia este personaje es de los de los que menos me gustan bueno vamos a por el siguiente pan 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 abasteciendo la tienda de pegatinas venga vamos 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 a ver el siguiente sobre 75.000 y vamos para allá y nos toca una mazorca mazorca barbacoa mazorca barbacoa mazorca barbacoa bueno vamos a ir al bando de de las plantas y desindultarme este personaje unirse a las plantas pues nos unimos a las plantas sin problema vale ya tenemos esta mazorca de palomitas de maíz palomitas de maíz vamos a ver mazorca y tenemos esta vamos a ver a personalizarla que tenemos por aquí mira a este le podemos poner vale este no porque luego el casco es bueno vamos a ponerle este casco y este le colocamos le colocamos nada ¿no? espera este barba una barba verde tatuaje vamos a poner el tatuaje este va a tratar si el tatuaje no se le ve bueno si quiero salir vamos a ver ¿qué es lo que hace esta? ¡ay! ¿esto que es fuego? parece que es la de fuego ¿no? vemos si tuviera papel de plata ¿no? vamos a ver si hay algunos zombies si puedo dispararle de aquí ¡buah! bueno estos son pequeñitos y obviamente te los cargas en un momento pero si es fuego mazorca de fuego ¿veis como arden? ¡buah! fenómeno mucho mejor que el ingeniero que me ha tocado ¡vale hop! ¡guay! venga vamos a poner la siguiente abasteciendo la tienda de pegatinas abasteciendo siguiente sobre ¡vale hop! sorpresa hombre un zombidito un zombidito vale el zombidito vampiro ¿no? el dragón ah no el del dragoncito bueno vale vale los zombiditos la verdad no son personajes que me gusten por el simple hecho de que se lo han cargado ya es he podido comprobar no merecen la pena ya estos personajes es que sinceramente si le suben algún día la vida pues puede ser no es que le suban la fuerza ni la nada más sino simplemente con que le suban la vida deberían de subirse a 75 o 100 de fuego bueno no tiene mala pinta ¿no? no tiene mala pinta pero bueno es cuestión de probarlo pero ya os digo 50 me parece muy muy poco muy poca vida para un personaje tan pequeñito aparte de que se lo funden bueno es que se lo funden ya lo he podido probar y nada por mucho que dispare la verdad es que no se carga uno ni aunque sea de fuego y mira que está ardiendo bueno ya lo probaremos vale hop no se o ponerle o más fuerza en el daño o un poco más nada más un poquito o 75 de vida yo me conformaría a un 75 de vida bueno venga vamos a por el siguiente a ver si me toca tengo muchas ganas de cogerla el girasol de vampiro que también hablan muy bien de él pero bueno a ver si hay suerte pues nada un girasol pero no es el vampiro girasol flor de peluche flor de peluche que me estás contando este no lo sabía yo que se tía flor de peluche flor de peluche bueno nos pasamos al bando de las plantas y aleja planta 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 ahí tenemos la más corta de mantequilla ah no este no tenía puesta la mantequilla claro si este es nuevo y nos vamos a la margarita de peluche de peluche que raro ¿no? hay que dispara ah mira música si no tiene no tiene dispara como si fuera música y uh 40 de eso no está mal vale tiene 5 de daño 5 de daño 5 de daño no veo ningún zombie ahora invito para probar más o menos así allí 5 o 6 dependiendo de donde se dé parece como si fuera un arco iris ¿no? estará un poco un poco raro bueno no está mal también habrá que probarlo vamos a por el siguiente personaje seguimos abasteciendo la tienda de pegatinas 453.391 todavía me quedan ahí para lo menos para 4 personajes vamos allá otro zombidito vale este zombidito no me gustaba tampoco me gusta menos que el de el del dragón porque este tiene el disparo manual vale los que tienen el disparo manual ah no no perdón vale ah no sí claro ese es el que es el que he cogido digo yo me creía que me iba a salir directamente este lo deja expulsado y dispara automáticamente pero hay otros que dispara manualmente y esos son los que no me gustan vale y este porque tiene nivel vale porque este ah claro este lo he usado yo cuando lo pusieron durante un día creo que fue extra este tiene ah no este es semi automático este tiene el disparo semi automático vale el zombidito el del Z-Mesh es el que tiene el disparo manual que la verdad no me gusta nada vamos a ver vale tiene el disparo arqueado como si cuando llega al final queda arqueado yo al zombidito mira le haría una cosa yo vamos para mí personalmente obviamente cada uno puede puede opinar lo que quiera pero yo a este le dejaba el disparo guiado como tiene la rosa y dejaba el muñeco o sea el personaje tal cual pero lo ponía guiado como tiene la rosa a la rosa obviamente le quitaba el daño guiado o sea bueno el daño no el misil guiado vamos a ver abrimos otro sobre y tachán bueno pues el cactus de el cactus Zen vale este también había visto algún gameplay del cactus creo que lanza una especie de pelotas creo que era no pelotas sino no sé algo muy raro que las puedes hacer explosionar antes de que lleguen a impactar vamos a ver vamos a confirmar si es ese no no es este vale vale perfecto ¿tiene un disparo? 5 disparos bueno y esto que es lo que tiene aquí alrededor madre mía 20 de daño 20 de daño me parece a mi bueno tiene una cadencia de disparo muy lenta vamos a ver bueno 20 25 vamos a ver que está macho no te muevas tanto 20 20 vale la aura esta que tiene alrededor pues no lo sé vale cada vez que pones algo explosiona un poco raro pero bueno no está mal también lo probaremos vamos vamos a por el siguiente personaje y nos toca hombre un pirata pata palol es un capitán karayama vale creo que es el pirata de fuego pirata de fuego vamos a comprobar nos unimos al lado zombie 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 vamos a ver como era ah no este no me deja no me deja todavía llamar porque se está recargando vamos a ver el pirata o sea que pirata me queda uno nada más capitán karayama exacto karayama es que tiene toda la pinta de que sea de fuego efectivamente tiene pinta de fuego además tiene una buena pinta tiene la barba de fuego vale 18 18 14 dependiendo de donde ve vale 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 este también hay que probarlo fenómeno si 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 este hay que probarlo detonamos perfecto si 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 y este también será de fuego obviamente vale vale perfecto bien 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 me parece bien lo probaremos también bueno vamos a ir a por los dos últimos y compramos otro bueno pues una una rosa rosa de fuego madre mía parece ser que me van a tocar todos los personajes de fuego bien bien la distancia de este no sé cuál será pero tiene que ser brutal bueno vamos a ver esa rosa de fuego aunque de todas formas como la van a la van a aflojear obviamente pues vamos a ver rosa de fuego también me queda un personaje vale es disparo manual vale aunque si lo mantienes hace un disparo bruto vamos a ver boom ostias se ha cargado a uno de golpe no o sea mantienes y encima se le ha dirigido no y zaz toma ya virgen santa de mi corazón estáis viendo lo que hace esto daño en área con el disparo manteniéndolo y saska pumba 52 de impacto y va quemando va quemando va quemando mantenemos y saska toma ya señores madre del amor hermoso impresionante bueno y luego manualmente brutal 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 pelota 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 afuera bueno pues como veis una rosa chetada pues doblemente chetada vamos ah bueno tengo 7 7 son 14 puedo comprarme otro personaje más de lo previsto me quedaría muy cortito dinero pero bueno vale hombre mira un super cerebro el cerebro cósmico el cósmico no la verdad que este no no he visto ningún vídeo no sé exactamente qué es lo que hace ven 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 vamos para allá vení la patapalo creo que el patapalo me parece a mí que es el de los personajes más lentos ¿no? un poco desesperante andar con la pata vale vemos aquí y super cerebro cósmico vale muy bien vale disparo manteniéndolo dispara así no es manual y y zaska vale bueno también habrá que probarlo vamos a ver si veo alguna margarita bueno una planta por ahí y vemos el daño que tiene vale 7 de daño anda vendiendo también de donde des 9 vale bueno no está mal no está mal está el árbol el árbol por medio y no le doy obviamente habrá habrá que probarlo habrá que probarlo tiene buena pinta también este personaje ya vimos que también lo cambiaron de la de la beta le pusieron los puños infinitos y bueno vamos a por el último personaje que espero que sea la el girasol vampiro por favor girasol vampiro pues no no ha sido el girasol vampiro vale ha sido un all star que es el motocross all star motocross bueno pues vamos a verlo supongo que para la siguiente tanta pues espero que me toque la margarita perdón dicho girasol 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 vale all star que creo que ya tengo todos los all star si efectivamente y el de motocross vamos a ver que dispara este este se dispara como si fuera tierra efectivamente dispara como si fuera tierra vamos a ver vamos a meternos ya directamente en el patio y ya masacramos a mi los all star siempre me han gustado bastante vale se le quema como siempre muy tarde está mal vale muy bien perfecto bueno pues nada no está mal no me puedo quejar nada de los personajes que me han tocado y espero una siguiente tanda que por lo menos me toque el resto de los que me quedan la verdad no creo que me queden muchas personas allá por desbloquear así que nada chicos espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chao